Se llama Cuyol con Pelón Se llama Cuyol con Pelón Rico pa' bailar, rico pa' gozar Se llama Cuyol con Pelón Rico pa' bailar, rico pa' gozar Se llama Cuyol con Pelón Rico pa' bailar, rico pa' gozar Y a través de... MB Producciones Se llama Cuyol con Pelón Cuyol con Pelón Rico pa' bailar, rico pa' gozar Se llama Cuyol con Pelón Cuyol con Pelón Rico pa' bailar, rico pa' gozar Qué capa' bebe Qué capa' bebe ¡Eh, Plumerie! ¡Te dañin道os de amor para ti! La sangre pobre de Nahuelba ¿Uriginal? Eso es el pintado delくón de príncipe de los detalles ¡Claro! 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 ¡Cosa lo que gasta lo que gustó! ¡Así me gusta! ¡Así me gusta! ¡Suma! ¡Mábalas! 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 ¡Suna el piano! ¡Suna el piano! ¡Suna el piano! ¡Suna la timacha! ¡Más de esta! ¡Hasta la otra! ¡Suna la santalena compadre! Suena, 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 suena Timar, suena Timar Tropimusical Acábatela, acábatela Muévela, 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 Charly, muévela, Charly Ahí, la coqueta Ahí, ahí, ahí Sola, 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 sola ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!